La jueza ¿Pero ustedes siguen viviendo juntos? No, hace cuatro años que está viviendo en Ormuel Vivimos todo el tiempo que estuvimos separados en la casa Pero ahora él tomó la decisión, vive hace cuatro años en Ormuel Porque la demanda decía que su esposo entiende que no podemos vivir juntos Pero que podemos vivir juntos pero ya no como pareja, entonces no entendía mucho No, es que nosotros teníamos un proyecto de vender nuestra casa Y comprar un terreno grande Y cederle un piezo a mi hija que vive en Timuco Y comprar esas casas que venden perjudicadas Poner una para él, una para mí y una para mi hija Pero en un terreno grande Pero él no acepta esas condiciones Él quiere que yo vuelva a rehacer No es raro eso Pero si él puede vivir en una casa sola, yo en mi casa Mi hija en su casa Pero él no quiere eso Quiere que yo vuelva a vivir con él Yo no quiero hacer vida matrimonial con él Porque yo ya estoy acostumbrada a estar sola ¿Y hace cuatro años que ya no hay nada entre ustedes? No, nosotros estamos separados desde 2000 ¿Hace más de cuatro años? Sí Porque desde 2000 hace 14 años Miguel se fue a vivir a Ormuel hace cuatro años Pero nosotros nos separamos en el 2000 ¿A qué se refiere a nos separamos en el 2000? ¿Que separaron dormitorios, cabros? Todo, todo Yo tomé la decisión O sea, hace 14 años que a usted no le toca un pelo a este caballero No Pero él igual trabaja, nos ayuda, todo Pero yo no acepto ¿Por qué le da risa, caballero? ¿No es así? Yo no acepto las condiciones ¿Quién le da risa? ¿Y a usted también le dio risa? ¿Por qué se están riendo? Es que me dio risa porque dijo que... No me desarme el escritorio ¿Es verdad que hace 14 años que... No, mentira ¿Cuánto hace? Pero si yo no estoy con él Mire, si no dice que... O sea, a ver, si no rectifica bien Es que mentira porque la última fue a... Fue a hacer como... A ver, cuando juega te... Me hacen como un... Me atrás Entonces por eso yo... ¿Cómo va a estar tan confundida, señora? Ahora, entre 14 años y un mes Por eso... Mire, ¿sabe? Es que yo estoy en el alquiler de la estipulencia No me presto para parte, así que vos... De un hombre despechado yo puedo... Por favor, me retiro No, porque no estoy... Es que ya está mintiendo ya No, mentira Entonces ya está mintiendo Entonces... A ver, ¿qué pasó hace un mes? Cuéntame Yo lo escucho ¿Qué pasó hace un mes? Es que ella... Es que ella dice que hace 14 años que no le... Sí, pero cuéntenme usted su versión ¿Qué pasó hace un mes atrás? Vine para acá a verla y... Y quise yo y... Vine, bueno, desde que estuve ella He venido como 4 o 5 veces He ido... La última vez... Esto es hace 4 meses Dijo... Vine y se quedó en la casa de ella Ahí me quedo Ya, pero esas 4... Esas 4 meses atrás que vino Se quedó con ella Sí, pero no en la cama O sea... ¿Cómo? En otra cama Ah, ¿nos durmieron juntos? No, pues no nos durmió Ah, ya, pero lo... No, es que cuando yo me decía que no le ve ni la punta del pelo Quiere decir que no había intimidad entre ustedes A eso me refería No, sí la hubo Ah, la hubo Sí ¿Hace 4 meses atrás? Sí, por lo menos yo creo, sí Entonces, si ella dice que no, ¿para qué voy a estar aquí? ¿Cómo la señora lo acepta si se ve tan osca? No sé, por lo menos ¿Cómo se las arregla? ¿Cómo? ¿Cómo se las arregla usted para que la señora lo acoja y lo acepta si se ve tan enojada, tan osca con usted? Pérgúntale No, pues le pregunta a usted, si usted es que lo logra Sí, obvio ¿Cómo lo logra? ¿De alguna forma la convenzo? ¿Y cómo la convence? No sé, pues hablando, no sé, pues... Pero lo... ¿Pero usted lo hace como para tener encuentros fortuitos? No, no, porque... ¿O lo hace como una forma de recuperar la relación? Por algo estoy aquí, vos ¿Por qué? Porque yo le ofrecía algo a ella y no... Y quise que no, pues yo no voy a vivir así solo, así como dice ella ¿A lo dicho qué? Y yo por acá, yo por allá, mejor me voy para allá, pesco mi plata y me voy, pues ¿Usted quiere volver con ella? Eso lo estoy diciendo ¿Y quiere volver con ella porque está enamorado o por una cosa práctica de la casa? Estoy diciéndole, si fuese por cuestión de casa, ya le habría dicho, ya le habría pescado mi... Y que la parte mía ya... ¿Es por amor? ¿Es serio? Estoy diciéndole No, no me lo has dicho Sí, pues, estoy diciéndole, ¿por qué quiere que estoy aquí? No sé, pues yo le pregunto a usted, si yo adivino, no sé ¿Es por amor? Por supuesto que sí, pues ¿Por qué terminó la relación de ustedes? Ah, ya, pues yo me voy a pasar a su... a su... a su... a su... Sí, porque yo era desordenado Que a lo mejor por eso no le creen, pues caballo Sí, pues, no sé, sé que no me creen ¿Qué tan desordenado era? No sé, pues, bueno para jarana ¿Cuántos años estuvieron casados? 34, parece Y 34 años que fue bueno para...